Le piden esa información al gobernador Alfonso Durazo, que envíe la información, todo lo que tenga sobre la operación Zafiro. Y cuando el gobernador se la requiere a Guillermo Noriega, pues este le sale con la babosada de que prescribió. Hay una responsabilidad directa, legal, ahí sí, de Guillermo Noriega como contralor, es no haber investigado y haber interpuesto las denuncias correspondientes a su antecesor a la contraloría del sexenio pasado con Miguel Ángel Murillo Aispuro, del por qué Miguel Ángel Murillo Aispuro no movió ni una hoja para investigar el caso de la operación Zafiro. Guillermo Noriega inmediatamente después buscó a Jorge Morales e hizo un pacto con él para que no siguiera golpeándolo a él y que ya no se mencionase nada de él en la chingadera esa que tiene Jorge Morales de 60 segundos, pues es que llega un arreglo con él donde él dice yo te voy a pasar información sensible, pero tú y yo como Tim Biriche, somos uno mismo, tranquilo conmigo, no me toques a mí y yo te voy a estar pasando esa información a través de Jael Esparza. Bueno, ya estamos de regreso y iniciamos el monólogue, el monólogue de hoy es sobre el tema de la renuncia, otra vez, otra vez, entre comillas, de Guillermo Noriega, el descontralor del gobierno del estado y sus verdaderas razones, los motivos del porqué, el despido, el despido de Guillermo Noriega y alguno de sus cómplices. Bueno, a ver, iniciamos, yo ya había adelantado aquí en semanas previas sobre que, pues, no era, no era real, no era real esa renuncia por motivos de salud, decía, ¿no? La, el mismo gobernador lo anunció en su cuenta de Twitter cuando, este, pues, anuncia que ya Guillermo Noriega no es más el contralor del gobierno del estado. Es, era evidente que esa información, pues, no, no, no era precisamente la, la, no concordaba con, con la realidad del porqué Guillermo Noriega ya no estaba más en la función pública del estado. Eh, e incluso yo les había adelantado que había algunas situaciones graves sobre su salida, pero, bueno, en ese momento no estaba como para, eh, soltarlas así, este, de manera pública porque tenía todavía que, eh, corroborar, eh, estos, algunos cabos sueltos que estaban, pero, bueno, eh, ya confirmado y corroborado y además, este, también corroborado por el mismo gobernador que la semana pasada en una entrevista con Juan Carlos Zúñiga en pregunta directa de el periodista Juan Carlos Zúñiga que le, eh, le, le cuestiona esto, ¿no? Precisamente que si Guillermo Noriega sale porque dejó prescribir la, eh, el tema este de la operación Zafiro y el gobernador sin ningún titubeo le dice que sí, que comete ahí un grave error y que él no va a cargar con ese, con ese tipo de errores y, y bueno, y, y, y sí, que a pesar de que Guillermo Noriega había presentado esa renuncia por, eh, temas ahí para atenderse, eh, atender su salud, eh, pues que la realidad era esa, que se había dejado prescribir la, el tema de la operación Zafiro. Bueno, es ese tema, por supuesto, ese tema es el que lo pone, eh, de patitas en la calle Guillermo Noriega, del gobierno del estado, pero luego salen algunos otros temas más ahí, eh, si quieres, este, a ver, eh, Alexis, ponme el video este donde ya también había adelantado algo, eh, el periodista Norman Navarro en una mesa de análisis precisamente ahí en el, en el espacio de Juan Carlos Uña, a ver, eh, pon, pon lo que dice ahí, eh, Norman Navarro, por favor. Y se están dando cuenta apenas que posiblemente en la Contraloría, pues no te voy a hablar yo de un caballo de Troya, pero sí te puedo hablar de un poni de Troya por ahí que andaba y que ofrecía información a ese cierto periodista que no le quitaba el mano. ¿Quién es ese cierto periodista? De una vez. Pues mira, sí, entre, no, suelta la hambre, ya, no, 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 de ahorita. Puedes, puedes tener como 60 oportunidades de averiguar quién es, pues, pero se acaba. Es lo que quiero evitar, pues. ¿Estás diciendo que Guillermo Noriega le pasaba información a Jorge Morales? No, no, dije. Los de adentro de la Contraloría le filtraban información. Bueno, puedes tener 60 razones, dice por ahí, para pensar a quién le filtraban información. Bueno, 60 segundos es como se llama el espacio, el medio de Jorge Morales, el periodista del cual estaba siendo receptor de fuga de información desde la Contraloría. Ahorita vamos a pasar a esto porque todo esto tiene que ver, ya esto va saliendo inmediatamente después de la salida de Memo Noriega de la Contraloría. Vámonos primero al tema central que es la prescripción de la estafa, no, perdón, de la operación Zafiro. La operación Zafiro, incluso el gobernador ahí cae en una imprecisión que yo creo, yo estoy casi seguro, que es una imprecisión premeditada para dejar bien en claro que Guillermo Noriega es el principal responsable de esta prescripción, aunque no sea el responsable legal de esto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en el estricto sentido legal no es el Contralor en ese momento, Guillermo Noriega, quien deja prescribir este tema de la operación Zafiro, sino es de manera legal, oficial, es el fiscal anticorrupción, Rogelio López. Pero, Rogelio López, el jefe político de facto, en la realidad, pues es Guillermo Noriega. Él llega ahí a la Fiscalía Anticorrupción de la mano de Guillermo Noriega. Ya sabemos, en lo oficial, son las faramallas que se hacen en la oficialía de partes, u otros le llaman Congreso del Estado. Es decir, donde los diputados hacen todo un proceso de selección y evalúan, y muy consensuadamente se van a fondo a estudiar los perfiles y definen quién es el mejor perfil para ocupar esa Fiscalía Anticorrupción. Y bueno, pues decidieron que era Rogelio López, casualmente no muy amigo de Guillermo Noriega y que ya ha trabajado con él, ha venido trabajando desde un largo tiempo, desde que Guillermo Noriega era parte de eso que llaman sociedad civil, en la asociación civil esta que tenía de Sonora Ciudadana, ahí llegó a ser asesor jurídico Rogelio López. Rogelio López conoce a Guillermo Noriega por Odrasir Espinosa, el anterior fiscal anticorrupción que fue el director jurídico de Sonora Ciudadano, muy amigo también de Guillermo Noriega, Rogelio López, bueno, Odrasir Espinosa era maestro, era profesor de la carrera de Derecho en la UVM y ahí conoce a Rogelio López, quien también impartía alguna materia en Derecho. Por ahí conocen entonces a Guillermo Noriega, Rogelio López, y de ahí, bueno, pues se vuelve parte del equipo este de Sonora Ciudadana, que por cierto, Sonora Ciudadana, esa majestuosa, inmaculada asociación civil, pues no ha sido más que un semillero de funcionarios públicos que no se les ha reconocido precisamente por ser, por tener una actuación en la función pública, pues digamos decente o eficiente, o ambas cosas, no, sino todo lo contrario. ¿Quiénes son? Bueno, pues el principal que todo el mundo conoce es Odrasir Espinosa, quien fue el fiscal anticorrupción en el sexenio de Claudia Pavlovich y bueno, ya no tiene caso hablar de sus raquíticos resultados o sus nulos resultados y cómo la Fiscalía Anticorrupción sirvió, funcionó solamente, entre comillas, un año y medio para hacer una pesquisa, una cacería de brujas del padrecismo. Todos los que metió a la cárcel están fuera por no integrar debidamente las carpetas, por a final de cuentas comprobar los imputados en que ellos, pues no tenían delito que se les persiguiera, en fin. Y no se confunda, Guillermo Padrés no está, no estuvo en la cárcel y sigue llevando su proceso fuera en libertad. Hay que recordar que tiene aquí todavía un detector en el tobillo. No es por la Fiscalía Anticorrupción y no es tampoco que haya salido su asunto aquí del gobierno del estado en el sexenio de Claudia Pavlovich. No, este es un asunto federal. Quien lo lleva a la cárcel es la Fiscalía General de la República. En fin, ahí trabajó también Rogelio López, el hoy fiscal anticorrupción con Odracir Espinosa. Desde entonces estaba en la Fiscalía Anticorrupción. Después se va con Guillermo Noriega, cuando Guillermo Noriega se integra a la 4T como delegado del IMSS. Ahí se lleva a Rogelio López como director de afiliaciones y crédito y cobranza, una cosa así. Ese es el cargo. El otro que también sale de Sonora Ciudadana, que era parte del consejo, es Vladimir Gómez Anduro, quien primero se va, llega como consejero electoral al Instituto Estatal Electoral y ahorita es el presidente del Tribunal Estatal Electoral. Si quieres, ahí, para que vean la relación más o menos, y ahí voy a ir deshilando todo esto, vean este tuit que yo publiqué ya hace tiempo cuando recién se dio a conocer el caso, ya lo colocaste, el caso del libro Gate, donde estaba inmiscuida ahí precisamente la madre de Gómez Anduro, de Vladimir Gómez Anduro, Gracia Anduro como directora del CECITES. Y ahí están, aquí les pongo el tuit, algunos de los protagonistas del entramado que rodea el caso del libro Gate, conviviendo en un cumpleaños infantil, Gracia Anduro, es decir, la exdirectora del CECITES, y ahí la tenemos. Madre de, ponlo otra vez ahí, Alexis, tú das probaditas nomás, cabrón, ahí como que quieres, andas queriendo encubrir o qué chingados ahí, que le vean bien, que vean bien a todos. Vean, para que vean toda la línea de relación que hay entre ellos, ahí está Gracia Anduro, directora del CECITES, en ese momento, cuando se da el tema este del libro Gate, unos, para no meternos mucho en detalles, porque pues aquí nos vamos a quedar todo el día si nos metemos en los detalles, pero el libro Gate, bueno, refería a unos libros que se habían comprado del CECITES a un sobreprecio exorbitante. Ahí está su hijo, el magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, Vladimir Gómez Anduro, quien, insisto, formó parte del Consejo Ciudadano, de Sonora Ciudadana, que presidía Guillermo Noriega. Ahí está Guillermo Noriega, con todos los chamacos, ahí no sé quién cumpliría nueve años ahí, de quién era la piñata, pero bueno, ahí está, ahí está en ese convivio, en ese momento era el contralor, dale a la siguiente, Alexis, ya está. Si es que me llega aquí con un retraso de unos diez segundos. Bueno, es Rogelio López, el fiscal anticorrupción. Aquí para que no, les muestro todas estas imágenes, para que no quede duda de la relación que hay entre ellos. Y el jefe político, o sea, el jefe de facto de Rogelio López, pues es Guillermo Noriega. Y Guillermo Noriega, por lo que he indagado, si mete esta, ahí nomás como para dejarla ahí que no cumplir órdenes, entre comillas, desde arriba, en que cuidaran ese tema, que no fuera a prescribir. Y bueno, pues sí, lo envía a la fiscalía anticorrupción, y ahí lo dejan morir. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se activa, reactiva todo este caso de la operación Zafiro? También en un monólogue donde hablaba de la fallida detención que pretendieron hacer al hoy senador ya Javier Corral en Ciudad de México de parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. Maru Campos en contubernio con César Duarte y Javier Corral en entrevistas posteriores que dio a estos hechos donde pretenden la Fiscalía Anticorrupción apresarlo y llevárselo a Chihuahua, y que, bueno, ya todos bien sabemos cómo evitó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México esta detención. Pero en entrevistas posteriores, pues Javier Corral acusa también que en ese contubernio entre César Duarte, exgobernador de Chihuahua, y la actual gobernadora Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua, también está en ese contubernio Mario Fabio Beltrones. Eso es lo que acusa Javier Corral. Y incluso en algunas entrevistas que yo observé, habla más, se enfoca más en Mario Fabio Beltrones. Y bueno, pues yo hablaba que habría que ver que posiblemente aquí sí hubiera algunas consecuencias para Mario Fabio Beltrones. y es que después de estos sucesos de Ciudad de México, no sé si de Presidencia, si de la Fiscalía General de Justicia, le piden esa información al gobernador Alfonso Burazo, que envíe la información, todo lo que tenga sobre la operación Zafiro. Y cuando el gobernador se la requiere a Guillermo Noriega, pues este le sale con la babosada de que prescribió, ya prescribió, señor gobernador. ¿Cómo puede ser eso, cabrón? ¿Cómo puede ser eso? Prescribir. Y aquí mismo yo también, y desde hace tiempo, yo vengo mencionando las ligas que Guillermo Noriega, desde hace mucho tiempo ha tenido con Mario Fabio Beltrones. Incluso he señalado, lo que muchos saben también, que Guillermo Noriega era parte del grupo de asesores de Silvana Beltrones cuando era candidata al Senado en el 2018. Y aún así, bueno, pues integra a la 4T, por un tema ya también ahí donde los padres del ABC pidieron que como se habían entendido muy bien con Guillermo Noriega, vio mucho por esa causa, pues pedían, se sentían cómodos con él, que él fuese el delegado del INSS, porque bueno, pues siguen atendiendo a los hijos que quedaron con secuelas de la guardería, del incendio de la guardería. Así es como llega, y después poco a poco se va metiendo al grupo de Alfonso Durazo. A pesar de que en dos ocasiones rechazó el ofrecimiento de que fuese candidato por la alcaldía. Fíjense, ya me imagino cómo se habrá dado de topes, porque obviamente cuando se lo ofrecieron, pues no veía, no veía venir esa ola que hubo el 2018 y que en esa ola, precisamente montada en esa ola, pues ganó Celida López la alcaldía. Después, Alfonso Durazo directamente también, no sé si en una o dos ocasiones, le ofreció ser su suplente para cuando Alfonso Durazo ganara o llegara a la senoria, renunciar y después ya se sabía que iba a ser el secretario de Seguridad Pública. Como siempre, pues bueno, acostumbradamente López Obrador siempre daba a conocer cuál sería su gabinete de ganar la presidencia. Y bueno, Guillermo Noriega volvió a negarse, y decir, no, es que yo soy parte de la sociedad civil, yo no tengo colores, no soy partidista de algún proyecto político, ¿no? Como que bueno, con ese pretexto, pues ya, anda tú que después se daba de topes, pero, pues bueno, como yo siempre he dicho, ¿no? Este tipo de perfiles, estos, los léperos, pues siempre caen bien parados por donde se van. Son como los gatos viejos, pues, ¿no? Los avientas por allá y de repente están acomodados ya en una casita ahí, dándoles comida, agüita, lechita, todo. Así, así sucedió con Guillermo Noriega. Cayó bien parado en la 4T, al grado que pues llega hasta la Contraloría, pero, pues es evidente que nunca dejó de tener esas ligas con Malio Fabio Beltrones, ¿no? Y en el momento que se le requirió, entonces, esa información que, por cierto, en esa misma entrevista el gobernador dice a Juan Carlos Zúñiga que la reactivaron por otra vía, dice, y que ya está la información en la Fiscalía General de la República, para lo que sirva eso, ¿no? Estar ahí o mientras esté Germanero ahí, pues yo creo que ahí va a estar como otro documento más por ahí. En fin, esa es la situación que pone de patitas en la calle a Guillermo Noriega y que va a… Eso no lo pone en duda. Va a poner de patitas en la calle también al fiscal anticorrupción. Nada más que el proceso ahí es algo, pues es más elaborado porque la renuncia se la tiene que aceptar el Congreso, porque acuérdense, oficialmente es el Congreso quien designa a Rogelio López como fiscal anticorrupción. Creo yo que este proceso ya estaba en marcha, ya era para que estuviera afuera Rogelio López, que es quien tiene toda la carga legal de haber dejado prescribir este asunto de la operación Zafido. Pero la semana pasada adelanta por ahí Jorge Morales, quizás premeditadamente, que ya habían despedido al fiscal anticorrupción. Claro que no lo pueden despedir así, insisto, para una renuncia o un despido legal tiene que ser el Congreso quien lo destituya o quien acepte la renuncia. Y yo creo que por eso han atrasado las cosas, como para no darle la razón, supongo yo. Esas ya son cojeturas mías, pero sí, y ya le han corrido a muchos de su equipo que tenía ahí con el que contaba, equipo, o sea, recurso humano, con el que contaba el fiscal anticorrupción. Entonces ya es cuestión no más de tiempo para que también lo vayan a poner patitas en la calle, y seguramente no ha de estar fungiendo estrictamente ese cargo. Lo han de tener ahí nomás con el nombramiento, pero yo creo que ya la confianza es evidente que no la tiene. Ahora, ¿por qué ponía ese video en donde Norman Navarro dice que había fuga de información de la Contraloría para el periodista Jorge Morales? Porque después de que se va Guillermo Noriega, uno o dos días después, empiezan a cantar, a tronar como palomitas, gente de la Contraloría, que igual y no estaba muy conforme con Guillermo Noriega, bajo el mando de Guillermo Noriega, y una de esas informaciones que sale inmediatamente es que le estaban dando información, información delicada, sustancial, a Jorge Morales, y cómo era el asunto, usted me dirá, como por ahí Juan Carlos Zúñiga cuestionó a Norman Navarro diciéndole, oye, pero no creo, no tienen buena relación, quedó muy, esa relación quedó muy lastimada después de que Jorge Morales exhibe lo del libro Gate. Pues es que es precisamente a partir de ahí, Guillermo Noriega, siendo Guillermo Noriega como es, vamos a darle sus puntitos, aceptarle que es hasta cierto punto es astuto el muchacho, el enfermito, lo que es una realidad es que sí se puso malito, por lo menos se le aflojó el mastique, eso se los puedo asegurar, pero bueno, Guillermo Noriega inmediatamente después buscó a Jorge Morales e hizo un pacto con él para que no siguiera golpeándolo a él y que ya no se mencionase nada de él en la chingadera esa que tiene Jorge Morales de 60 segundos, pues es que llega un arreglo con él donde él dice yo te voy a pasar información sensible y pero tú y yo como Timbiriche, somos uno mismo, tranquilo conmigo, no me toques a mí y yo te voy a estar pasando esa información a través de Jael Esparza. Jael Esparza, ¿quién es? Pues había sido mucho tiempo, pues se ha dedicado al periodismo como reportera, entiendo que hizo mucha amistad con Guillermo Noriega, la jala a la Contraloría, pero no la pone en el área de comunicación, raro, ¿no? Cuando la formación de Jael Esparza pues se viene de la comunicación, no, la pone en análisis de la información, a un perfil que había tenido solamente una experiencia en la comunicación, en el periodismo. Creo yo pues que lo más sensato hubiera sido que lo hubiera colocado en el área de comunicación de la Contraloría, pero no, análisis de la información, ¿qué información? Pues precisamente la información que se analiza de las cosas que no están tan bien en la función pública, donde hay ciertas cosas turbias y es ella quien también tiene una amistad con, o por lo menos ha sido colaboradora de Jorge Morales en los espacios que ha tenido y a través de ella le estaban haciendo llegar información, mucha de esa información que supuestamente es de investigación y se vale, se vale las filtraciones, por supuesto, pues a Malaya tener una fuente como lo que es un Contralor, por supuesto, pero bueno, eso que Jorge Morales que dice que es una ardua investigación, bueno, mucha de esa supuesta investigación venía ya la información empaquetadita, bonita, para que el muchacho Jorge Morales pues la sacara, y ahí venía y inmediatamente a Jael Esparza le piden la renuncia al siguiente o a los dos días de que Guillermo Noriega ya lo habían puesto de patitas en la calle, es la primera por ahí que cae, y después se viene en una serie de información donde, pues bueno, hay una grave situación de Guillermo Noriega, te entiendo, donde va a haber denuncias, si no es que ya las hay, de gente que se dice que fue víctima de extorsión o por lo menos amenazada o pidiéndole ciertas prebendas para que no se le llevara su caso, no fuera denunciado por la Contraloría, hay por ahí constructores que también acusan lo mismo, entonces hay una situación complicada para Guillermo Noriega ahí y sobre todo, imagínense, la encabronada, además ya de la super encabronada que se puso el gobernador con esta prescripción de la operación Zafiro, la encabronada que se ha dado también cuando se entera que también estaba, que fue víctima de una traición de su Contralor, pasando información a, pues, un periodista que trae de encomienda golpear al gobernador del Estado, Alfonso Durazo. No voy a meterme aquí, no estoy poniéndome como un abogado del gobernador, hay cosas que Jorge Morales pues ha sacado donde, bueno, pues no es más que una realidad, pero muchas de ellas también hay distorsiones, mentiras, verdades a medias, mentiras completas, en fin, solo porque, bueno, pues Jorge Morales pedía una remuneración del Estado por haberlo metido a la cárcel en el sexenio pasado Claudia Palovich de 40 millones de pesos que era el muñeco y además otra cosa, algo que pide Jorge Morales es que le den como la absolución, como que sale absuelto de todo lo que se le acusó cuando, no es así, Jorge Morales estuvo en la cárcel también hay evidencia de las cosas que hizo, pero bueno, fue otra, otro, otro tema, lo que lo pone en libertad que luego estaría bien, este, sería cuestión también de otro, de otro programa aparte sobre esto, porque no es, no es, él, él la canta de que salió absuelto y que, es cierto, incluso hay, o porque había depósitos directos a su cuenta de Larza, por ejemplo, ahí, ahí, y ahí no, no sabe explicarlo en el juicio, el juicio es oral, pero en fin, no me voy a clavar en detalles, ese sería para otro tema interesante, con abogados aquí que expliquen estos detalles, pero bueno, el caso, estoy dando los motivos de por qué Jorge Morales está enfocado en golpear, porque es golpeteo, es golpeteo, golpear al gobierno del estado, tratar de, como dijo el gobernador, ahí, periodismo de imaginación, entonces, tratar de, de crear una percepción, que igual yo creo que a lo mejor no lo ha logrado, no, porque siguen arrasando, a lo mejor lo logran en un pequeño círculo rojo, este, y que va a ser detractor, sí o sí, de, del gobierno de Alfonso Durazo, o de lo que huela a Morena, en fin, ese es otro asunto, el, el caso es que, toda esta fuga de información, de los golpes, duros que ha dado Jorge Morales contra el gobierno de, mediáticamente hablando, ¿no?, de Alfonso Durazo, pues, provenía de ahí, de la contraloría, de fuga de información de la contraloría, esa era la, esa es la, la, la situación. Bueno, ¿cuál es, lo que sí hay una responsabilidad directa, legal, ahí sí, de Guillermo Noriega como contralor, es no haber investigado, y haber interpuesto las denuncias correspondientes a su antecesor, a la contraloría del sexenio pasado con Miguel Ángel Murillo Aispuro, del por qué Miguel Ángel Murillo Aispuro no movió ni una, ni una, este, hoja para investigar el caso de la operación documentarlo, documentarlo, como debe de ser, no, de manera mañosa para que no suceda nada, y claro, los funcionarios ya están absueltos de esto, porque, pues ya, como prescribió, como no, se hizo una investigación tampoco seria de, de parte del excontralor Miguel Ángel Murillo, pues, el exsecretario de Hacienda Raúl Navarro, que era el que estaba más embarrado en esto, pues, ya no se le va a poder, este, juzgar, entonces, ahí sí, Guillermo Noriega tiene esa responsabilidad directa, legal, el no haber investigado, y, después de lo que haya arrojado esa investigación, haber interpuesto las denuncias ante las instancias pertinentes para ello, para que se le abriera un proceso a Miguel Ángel Murillo, el excontralor del gobierno del estado. En fin, la situación es esa, así está hasta ahorita, hay, hay otras cuestiones muy turbias ahí, posibles, posibles negocios bajo la mesa de Guillermo Noriega en la misma contraloría, como por ejemplo esa cabina, o por lo menos manejos o cuestiones cargando una, un, un, un presupuesto oneroso para, para la, para la Secretaría de la Contraloría, como lo es la cabina de la Integridades, que no es más que un detector de mentiras moderno, donde, donde además se violan, se violan los derechos de los funcionarios, por esa cabina de la Integridad pasan aleatoriamente dos mil funcionarios cada año y se viola la, la, la presunción de inocencia y a Guillermo Noriega se lo dijeron, algunos de los, este, encargados de esta cabina, se lo dijeron, violamos derechos con esto, ¿saben cuál fue la respuesta de Guillermo Noriega? Los juntó a todos, dijo, no quiero escuchar que va, ellas a pronunciar esto, que me llegue por otra parte, que salga de aquí esas violaciones que estamos llevando a cabo, porque, pues yo me imagino, él dijo, el negocio está muy bueno, esa cabina no, no es que la haya adquirido, eh, comprado, la contraloría, no, la renda, la renda, y cada vez que pasa por ahí un funcionario son mil quinientos pesos los que debe de pagar la contraloría, cada vez que pasa por ahí un funcionario que se le hace ese examen, esas violaciones de sus derechos, y saque usted, saquele pluma, son tres millones de pesos, o sea, mil quinientos por cada funcionario que pasa por ahí, que son dos mil al año, son tres millones de pesos, más otros gastos, ¿no?, que por ahí la misma renta de esa cabina, entonces, pues no sé, se pagan alrededor de unos cinco millones de pesos al año por esa chingadera que no sirve de nada, que viola derechos de los funcionarios, y bueno, esa es una de las cuestiones, y hay otras cositas más, hay que investigar el software, ese software que manejan ahí en la contraloría para las licitaciones, es otro caso, hay varias, varias cuestiones, y sobre todo lo más grave, insisto, es esas, pues se supone denuncias que podrían venir, o si no, ya están ahí, de funcionarios que acusan extorsión, y exfuncionarios también. Así está el tema de Guillermo Noriega, esas son las verdaderas razones de su despido, y bueno, vamos a ver, vamos a estar atentos, por otro lado, no se dejen ir con la finta esa, por ahí sacó un video Jorge Morales diciendo que, que este, queréndole echar la bronca de la prescripción de esta, de la operación Zafira al fiscal general de justicia del estado, Gustavo Sales, que mire, no es mi santo de mi devoción, yo, este, estuve exhibiendo algunas cosas de él, desde antes de que se le diera el nombramiento, después, posteriormente, como el supuesto homicida de Abel Murrieta, que está en la cárcel, hijo de la cera, ¿quién está? Y bueno, ya hablamos mucho de eso, pero en esta ocasión está tratando Jorge Morales de desviar el tema, en que él fue quien dejó prescribir la operación, eso es lo más falso que pueda haber, claro, está tratando de proteger a Guillermo Noriega, y usted, este, revise, revise, no me crea a mí, revise, a partir del libro Gate, cuando volvió a tocar a Guillermo Noriega, vaya, ni siquiera hablaba de su supuesta renuncia, cuando lo que se mueva en el gobierno del estado es un escándalo, el que se hace es una bola de conjeturas y de periodismo, de investigación, de imaginación, como lo dijo el gobernador, el que inmediatamente hace Jorge Morales, ¿por qué no habló nada sobre esta renuncia? ¿por qué no indagó? ¿por qué no? No, claro, ya salió a decir algunas cosas después, digo, y así, ¿no? con falacias, después de que el gobernador dijo que efectivamente a Guillermo Noriega se le había despedido por dejar prescribir lo de la operación Zafiro. Nomás, chequenlo ahí y ahí está. Bueno, ahí están, esa es la situación en cómo está ahorita del descontralor, del fiscal, de la UU, fiscal anticorrupción y la otra cómplice, este, Jael Esparza, este, que bueno, se acusa de que ella era la que filtraba la información directamente a Jorge Morales y además operaba algunas cosas de Guillermo Noriega, de sus ramificaciones que tenía por ahí. Bueno, ahí se las dejo, vamos a estar al pendiente y bueno, cuando haya actualizaciones pues aquí se las iremos dando, hay que mencionar también la otra, otro, otro tema que trae por ahí Guillermo Noriega, pero bueno, es un asunto personal, fuertes acusaciones de su exesposa, pero bueno, eso es otro asunto. Bueno, muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos mañana a la una de la tarde acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.